El comando del Departamento de Policía Cesar, en su lucha frontal contra el delito, logra en las últimas horas un contundente resultado en el sector rural, luego de aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento, lo cual permite informar a la comunidad la captura de tres hombres dedicados al hurto, en planes organizados contra la delincuencia dentro de la estrategia institucional denominada como Operación Galeón. Es así como luego de tener presentes los hechos ocurridos el pasado 16 de junio del actual año, donde se conoce de unos sujetos los cuales habrían ingresado a la finca El Porvenir, situada en el sector de La Palizada, en el municipio de San Diego, quienes según los testimonios recogidos, intimidaron con armas de fuego a sus víctimas, hurtando dinero en efectivo, objetos de valor y una motocicleta, por lo cual se dispone de este equipo investigativo policial, con el fin de obtener los suficientes elementos materiales probatorios para la ubicación de los responsables de este hecho. Luego de meses de esta labor, unidades de la SIJIN, en compañía de integrantes de la Estación de Policía a La Paz, materializaron las capturas de estas personas en diferentes sectores mediante orden judicial. Los operativos fueron adelantados en la vereda San Isidro del municipio de La Jagua del Pilar, donde se encontraba el señor Roberto Manuel Martínez Angulo, indiciado por el delito de porte ilegal del año 2020. Un segundo responsable del caso señalado fue detenido en el sector de La Palizada, jurisdicción de San Diego, identificado como José Manuel Orozco Acuña, indiciado por hurto en el año 2020, indiciado por Recursos Naturales 2015, porte ilegal año 2013 y porte ilegal año 2010. Finalmente, en el kilómetro 1, vía La Paz a Valle Dupar, es aprehendido Jorge Leonardo Caro Martínez. Por lo anterior, estos ciudadanos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local número 029 de La Paz por los delitos de hurto calificado y agravado. Secuestro simple. En audiencia pública, un juez de función de control de garantías les dicta medida de aseguramiento en centro carcelario. El pasado 16 de junio, sujetos que habían ingresado a la finca El Porvenir, situada en el sector La Palizada, en el municipio de San Diego, donde intimidando con armas de juego, sometiendo a las víctimas, hurtaron dinero en efectivo, objetos de valor y una motocicleta. De aquí parte una investigación en coordinación con la Fiscalía 29, donde se logra establecer los autores de este hecho y se expiden las correspondientes órdenes de captura, las cuales se logra la materialización de las mismas por el delito de secuestro simple y hurto calificado. Quienes serían los responsables de este hecho. José Manuel Orozco Acuña, quien presenta anotaciones por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Roberto Manuel Martínez Angulo, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas. Y Jorge Leonardo Caro Martínez, quienes están siendo presentados ante las autoridades solicitantes. El Departamento de Policía Cesar ratifica su compromiso con la seguridad de los habitantes del Cesar, especialmente en el sector rural. Y de nuevo, motivamos a que se llame a través de la línea de emergencia 123 para cualquier situación que genere sospecha la seguridad ciudadana y rural.